Fue una mala idea eso de buscar De solicitarte que vuelvas con mi Y es que eres experta en eso de ignorarme Si quieres te aplaudo por haberme herido El problema es mío porque lo di todo Y queda muy claro que en tu vida soy No hay mucho que hacer en esta situación La mejor solución será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hierro La mejor solución será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hierro Y mucho menos ganarás el cielo Dice que no quiere, que ella está cansada Harta de que llegue por las madrugadas Con aliento, alcohol, camisa desfajada Que esta hasta la madre ya no quiere nada Se la pasa triste sola y amargada Que hueva los pleitos pa' que tanto drama Vámosla dejando aquí, no pasa nada Tú también fallaste y se apagó la llama Y si ando pisteando, traigo la música bien recio Me estoy tomando un bote a pecho Brindo porque ahora hay alguien más Y si ando tomando, es porque me siento contento Hoy se te acabó tu pendejo Voy a manipular a alguien más Que yo te juro que no pienso regresar Se la pasa triste sola y amargada Que hueva los pleitos pa' que tanto drama Vámosla dejando aquí, no pasa nada Tú también fallaste y se apagó la llama Y si ando pisteando, traigo la música bien recio Me estoy tomando un bote a pecho Brindo porque ahora hay alguien más Y si ando tomando, es porque me siento contento Hoy se te acabó tu pendejo Ve y manipula a alguien más Que yo te juro que no pienso regresar Y si ando tomando, traigo la música bien recio Y si ando tomando, traigo la música bien recio Guzmán de apellido es Ovidio, su padre de niño Le apodo el ratón Un jefe con mucho cerebro Es hijo del chapo, aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos Con sus lanzapapas, es un equipón Aprecio al noventa el güerito Él es mi compadre, firme es mi viejón Amigos, tengo de a montón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiajanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Y agradezco a la plebada El jueves negro se rifaron por mi cuero Con todos los del gobierno Respeto ya lo que ordenen Con mis dos hermanos Alfredo e Iván Mi madre es mi gran maestra Moreno, te extraño No te de olvidar Los autos son mi gran pasión Navego pura conexión Me siento más fuerte que nunca Saludos güeritos, firmes J Aijado, siempre anda activado Y con un antioqueño Me pongo relax En ranchos y por Culiacán Es donde me miran pasear Soy el ratón Soy el ratón Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del chapo Es difícil no tenerla aquí a mi lado Y me duele que no esté Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Adelante que la mata sigue dando Y el ratón se le celeró de nuevo al gato Ahí nos vemos chavalada La chapiza sigue al mando Es difícil no tenerla aquí a mi lado Nos vemos chavalada Aquí nos vemos ch aligner Ovidio, soy texts Y la mata sigue el strategy En Здоровipenses settings Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella así que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien agosto, no voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachucheto Hasta Tijuana viejo, puro Junior Rancho Quemando llantita, que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y puede ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos pola la gorra Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien agosto, no voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar No voy a parar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.